Festival del Tunco, Tunco Fest 2020 Festival del Tunco, Tunco Fest 2020 Festival del Tunco, Tunco Fest 2020 Festival del Tumco, Tumco Fest 2020 Festival del Tumco, Tumco Fest 2020 Festival del Tumco, Tumco Fest 2020 Festival del Tunco, Tunjo Fest 2020 Festival del Tunco, Tunjo Fest 2020 Festival del Tunco, Tunjo Fest 2020 Festival del Tumco, Tumco 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 Fest 2020 Tumco Fest 2020, les damos nuevamente la bienvenida Bueno, creo que hemos sufrido siempre esos inconvenientes Yo creo que es lo único que no hemos podido superar Cuando hacemos las transmisiones a través de las redes sociales Nos ocurre eso, pero ya estamos al aire nuevamente Saludo muy especial para todos los que se conectan a través del fanpage de la alcaldía Un saludo muy especial para ellos Preparados porque estamos en esta presentación espectacular Sin igual, sin precedentes Nuevamente estamos reintegrándonos con todos estos grandes artistas Giovanni, que nos han acompañado en este espectacular escenario Así es, Alberto Y seguimos con música En esta oportunidad nos acompaña en la tarima principal del Tumco Fest Ubicada en la Cámara de Comercio de Facultativa El dueto Armonías Colombianas Sus integrantes Gina Paola, Espitia Castro en el tiple Y John Alexander Ramírez Roa en la guitarra Gina Paola, Espitia Castro Estudió durante 10 años El tiple en la escuela de formación del maestro Aicardo Muñoz Vargas Quien dirigía a la estudiantina del municipio de Facatativá También ha sido integrante de cuartetos, tríos, ensambles y duetos Con los que ha participado en recitales y festivales Actualmente hace parte del dueto de la fundación musical Armonías Colombianas De la cual es cofundadora y tiplista Por su parte, John Alexander Ramírez Roa inició sus estudios de música andina colombiana En la guitarra con el maestro Aicardo Muñoz Luego estudió en la Academia Gentil Montaña Continuó sus estudios en guitarra en la Universidad de Cundinamarca Obteniendo el título de maestro en música Ha sido parte de la estudiantina Ensembles, cuartetos, tríos, duetos Y en ocasiones como solista Las obras musicales con las que nos deleitarán el día de hoy a los facatativeños Son El Pasillo Blanquita de Luisa Calvo Y Honores a Popayán A ritmo de marcha de Álvaro Romero Los dejamos entonces con dueto Armonías Colombianas El aplauso para ellos Facatativá Correcta Un Propósito Común Un Propósito Común Un Propósito Común Gracias por ver el video 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 Mi nombre es Hola a todos Mi nombre es Camilo Casaya Y soy el video Gracias por ver 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 el video Así es Alberto, Guitarrinete, Marcela Romero, Luis Enrique Bernal, talento también aquí local Y qué bueno hablar de pronto por un momento con Luis Enrique y preguntarle, bueno, ¿por qué guitarrinete Luis Enrique? ¿De dónde sale este nombre tan particular? Vamos a hacer todo el proceso de desinfección del micrófono para que Luis Enrique nos comente un poco acerca de guitarrinete. Bueno, realmente este formato se conocía mucho. Hace un tiempo hubo una agrupación muy parecida también de guitarra y clarinete. Pero pues nosotros quisimos rescatar esto un poquito porque nos gusta muchísimo la sonoridad. Y bueno, el nombre pues sí fue solamente recortar la mitad de los nombres de cada instrumento y ya estuvo. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de ensamble, de acople de los dos instrumentos, esos ensayos, esos momentos musicales que han vivido ustedes como grupo? Pues muy enriquecedor porque no es lo que se escucha todas las veces en la música colombiana. Obviamente a mí me encanta la música de trío, triple, guitarra, bandola, de las estudiantinas. También hice parte de estudiantinas. Pero pues con un viento, con un viento madera, tiene otros retos diferentes. La cuestión de los arreglos, como acompañan los bajos en la guitarra, como la manera de abordar este tipo de músicas, pues tiene su reto especial y ese es el saborcito que nos, digamos, nos impulsa a hacer esto. Bueno Luis, el mensaje para los facatativeños, para que sigan apoyando la cultura, para que sean aquí conectados a la transmisión de este Tunjo Fest 2020. Bueno, los saludamos. Gracias por estar ahí conectados a todos los facatativeños y no facatativeños. También está invitado todo el mundo precisamente a ver esta transmisión y a seguir este festival. No solamente el homenaje al maestro Ricardo, que es muy importante para el municipio, sino todo el Tunjo Fest. Para que estén pendientes, para que sigan ahí conectados a la página, a la fanpage de la Secretaría de Cultura y sigan todos los eventos artísticos que hay durante toda esta semana para pues seguir creciendo la cultura del municipio. Bueno, muchas gracias Luis Enrique. Nos vamos entonces también a unos mensajes importantes y ya venimos con más música aquí en el Tunjo Fest 2020. Este homenaje al maestro Aicardo Muñoz. Ya regresamos. Facatativa se ilumina por la paz. Con el mismo número de ladrillos podemos levantar muros o construir puentes. Construyamos puentes. Que nuestro propósito común sea la paz. Facatativa se ilumina por la paz. Comprender no significa estar de acuerdo. Comprender significa respetar. Que nuestro propósito común sea la paz. Facatativa se ilumina por la paz. Mi derecho va hasta donde empieza el derecho del otro. Que nuestro propósito común sea la paz. Facatativa se ilumina por la paz. Todos tenemos en nuestras manos el remedio para construir la paz. Que nuestro propósito común sea la paz. Facatativa se ilumina por la paz. La paz empieza en tú y termina en ti. Que nuestro propósito común sea la paz. Mi nombre es Mauricio Calipa y soy el coordinador de escuelas de formación cultural del municipio de Facatativa. Los invito a que conozcan a nuestros formadores, talleristas de las bandas marciales, sinfónica y fiestera. Mi nombre es David Fernando Melo Xman. Soy tallerista de flauta de traversa y director del coro polifónico de Facatativa. Hola, mi nombre es Mateo Cuervo, tallerista del área de saxofón. Hola a todos, soy Edgar Ramírez Cadena Buitrago, tallerista de clarinete y OOE de todas las agrupaciones de Facatativa. Mi nombre es Brian Santo, tallerista en el área de percusión. Soy Leonardo Pavón, director de la banda sinfónica de Facatativa, encargado también de los talleres de trombón en las bandas del municipio de Facatativa. Hola, mi nombre es Steven Pulido y soy el director de la banda fiestera de Facatativa y tallerista de trompeta. Hola a todos, mi nombre es Camilo Casallas y soy el instructor de las bandas de las instituciones educativas municipales La Arboleda y Yonefe Kennedy. Hola, mi nombre es John Edgar Amortevi Gutiérrez, director de la banda marcial del Instituto Técnico Industrial de Facatativa. Hola a todos, soy Jimmy Juliana Hernández Casas, director de las bandas marciales de las instituciones educativas Cartagena y Manuel Ayala de Gaita. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Billy Fandiño y soy el director de la banda Silveria Espinosa de Rendón y de la banda del Policarpa Salabarrieto. La Administración Municipal, Facatativa Correcta, un propósito común a través del programa Acceso a Cultura con Calidad, invita a todos los facatativeños, niños, niñas, adolescentes y adultos a que se vinculen a las diferentes escuelas de la Casa de la Cultura, en especial la Escuela de Música en Banda Fiestera, Banda Sinfónica y Bandas Marciales. Asimismo, los invitamos a participar en los talleres de flauta, clarinete, saxofón, trompeta, coro polifónico y técnica vocal, percusión, barítono y tuba. Continuamos aquí desde este imponente escenario espectacular, auditorio de la Cámara y Comercio de Pacatativa. Seguimos acompañando en este decimosexto encuentro de música andina colombiana y por supuesto ese gran homenaje al maestro Aicardo Muñoz Vargas. ¿Qué más decirte el maestro Giovanni? Alberto, unas palabras que sus hijas le escribieron y que hoy me conceden el honor de leerlas aquí en el marco del Tunjo Fest. Dice, intentar definir o hablar de Aicardo Muñoz Vargas con una reseña o con una descripción es quedarse en lo poco, en lo obvio, en lo pequeño, en un boceto. Así como Palinuro describió a Estefanía de forma inversa, yo voy a describir a mi papá de la misma manera, porque tal vez sea más fácil intentar dibujarlo al revés para evocarlo o invocarlo entre quienes lo recordamos y al mismo tiempo para darle un contorno de su figura a todos aquellos que no lo conocieron o no lo tuvieron cerca y quizá no sepan el porqué de este homenaje. Aicardo no era un hombre ausente ni omiso, nunca daba su palabra en vano, no era un hombre que no supiera escuchar. Su oído era tan agudo para la música como para escuchar a la gente, a los amigos, a los alumnos y a todos los que corríamos a él cuando necesitábamos de las palabras de alguien que sabía cuán importantes ellas son. Aicardo nunca dejó un instrumento sin afinar y cuando dirigía, nunca se le escapó un acorde desafinado en un ensayo, así el salón estuviera lleno de músicos. Aicardo no dejó de trabajar ni un solo día y poco antes de irse de este mundo, cuando aún podía hablar, no dejó de preguntar por sus muchachos, sus instrumentos, su salón, sus ensayos, sus partituras y su tiple. Aicardo Muñoz nunca dejó de amar el campo, nunca dejó de cuidar sus cosechas con profundo cariño y cuidado. Les cantaba y nunca dejó de dedicárselo entero. Esas cosechas eran tan increíblemente plurales que ellas eran cosechas de plantas que daban frutos generosos y eran también cosechas de gente y con la misma generosidad creaba música e historias. Aicardo nunca dejó de comerse un chocolate Milky Way a pesar de las prohibiciones del médico y tampoco dejó de untarle montones de mantequilla y luego espolvorearle sal a la lechuga, afirmando que estaba siguiendo la dieta. Aicardo nunca fue mediocre, nunca fue un hombre en el olvido, nunca tuvo una infancia fácil, pero a pesar del dinero y justamente por eso nunca fue ávaro o egoísta. Aicardo no fue un hijo de la tierra porque era un hijo del agua, nunca dejó de nadar, nunca dejó de sumergirse en los ríos que se le cruzaban en el camino, no se negó a navegar y por eso fue un marinero que se descubrió tocando y cantando sus días en un navío en alta mar. Aicardo nunca dejó que el mar se le saliera de adentro, nunca dejó de navegar, ni siquiera en la tierra firme. Aicardo nunca dejó de buscar la manera de reparar las cosas rotas en la casa, nunca dejó de hacer las tareas con nosotras, nunca dejó que le faltaran los libros, nunca dejó de contar anécdotas e historias en las tertulias musicales que nunca faltaban en la casa. Así como nunca dejó de sonreír después de tomarse un tinto aromático, oscuro e hirviendo, preparado por mamá, quien le sirvaba para llamarlo cuando estaba listo y el olor a café fresco inundaba todos los rincones. Aicardo nunca se olvidó de dejar pentagramas y partituras por todas partes y no dejó que nadie sintiera que no era bienvenido, nunca dejó de saludar de mano a todo el mundo. Y hay que decir que salir con él, aunque solo fuera a la panadería, era una travesía de dos horas, porque a cada metro con alguien se encontraba. Aicardo nunca dejó de preguntarse por qué a sus hijas y alumnos les encantaba escuchar metal y rock, a pesar de haber aceptado que Bohemian Rhapsody era una gran canción. Nunca le dijo no a la música, por eso no pudo negarse a sentarse con algunos de sus guitarristas adolescentes a sacar algunos riffs de Nirvana o de Metallica. Es inevitable sonreír al recordar esas escenas que eran cotidianas en la casa, así como el sonido, las risas, la fiesta, la memoria. Aicardo nunca dejó de enseñar lo que sabía, nunca tuvo recelo de entregarle todo a sus alumnos y a sus amigos, nunca dejaba de limpiar cuidadosamente su tiple y sus instrumentos, no dejaba una cuerda medio vieja sin cambiar, nunca dejó de poner de su dinero y de su empeño para comprar cosas para la escuela, cuando faltaba papel, borradores, fotocopias, altriles o esperanza. No era egoísta, no se perdía una película de acción, era un tipo complicado, no le gustaba el desorden y no dejaba de disfrutar su tabaco y su pipa, no dejaba de abrazar y no dejaba que le faltara el perfume, no dejaba nada a medias, no le gustaba la impuntualidad, no le gustaba el color verde, no le gustaba el Halloween, pero amaba la Navidad y no dejaba de sentarse en la mecedora de la sala, en las noches de diciembre a tomarse un trago, fumar su pipa, balancearse, poner música y ver el ritmo de las luces del árbol. Aicardo nunca dejó de vivir, nunca dejó de tocar compasión y cuidado, nunca dejó de aprender y de estudiar, de leer y de escribir encima del atril, nunca dejó ni dejará de ser, de estar intacto y polifónico entre nosotros, que lo seguimos abrazando a pesar de la muerte, a pesar de los años, a pesar del silencio, a pesar de su triple, a pesar de la ausencia. Un aplauso para el maestro Aicardo Muñoz, hoy en este, su festival, el Festival de Música Andina Aicardo Muñoz. Por supuesto, qué bellas palabras, uno cierra los ojos y se transporta con esa descripción tan puntual que hacían sus hijas y nos han enviado esas bellas palabras. Y continuamos nosotros acompañados, por supuesto, de todos los artistas que le brindan un homenaje. Nos acompaña ya en escenario Alejandro Poveda, solista de guitarra. Alejandro Poveda, músico profesional, guitarrista, actualmente interpreta el bajo eléctrico y el piano. Adelante estudios de composición en la Universidad Nacional de Colombia, de los cuales aspira a graduarse. Participó también en el Festival de Rock El Tunjo en el año 2017 y en la banda Black Ride, como bajista. Ahí dice unas palabras también para saludarlos y dice, aún no tengo experiencia en la música colombiana, pero disfruto mucho aprendiendo y para esta ocasión traigo dos obras nuevas. Espero ustedes las disfruten. Bueno, entonces le damos la bienvenida a este solista también facatativeño que nos acompaña hoy en el marco de El Tunjo Pez. Alejandro Poveda con nosotros. Un aplauso para él. Les presentamos Bambuco en Mi Menor, a ritmo de Bambuco, autor Adolfo Mejía. Bambuco en Mi Menor, a ritmo de Bambuco, autor Adolfo Mejía. Bambuco en Mi Menor, a ritmo de Bambuco. Bambuco en Mi Menor, a ritmo de Bambuco, autor Adolfo Mejía. Bambuco en Mi Menor, a ritmo de Bambuco, autor Adolfo Mejía. ¡Gracias! 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 cordial para la señora josefa romero que nos escribe en este momento desde orlando florida de los estados unidos un saludo para ella dice que muchos recuerdos para facatativá y bueno alberto hoy cierra pues como este ciclo de interpretaciones antes del concierto final alejandro y pues alejandro yo quisiera preguntarle nosotros los que amamos el rock y seguimos el rock de facatativá lo escuchamos lo escuchamos allá en black raybone tocando su bajo a qué se debe ese cambio como lo has combinado como lo has asumido como has asimilado ese cambio a la música colombiana muy buenas tardes a todos gracias por estar aquí conectados no pues yo a mí simplemente pues me gusta la música en todas sus facetas o sea pues me gustan todos los géneros yo creo que no hay género que pronto no tenga su parte disfrutable y digamos que la música colombiana de todas maneras es una música que para mí es digamos difícil es compleja más digamos para instrumentos solistas pues porque digamos la música colombiana normalmente es la música que se hace en ensamble o tradicionalmente se hace así pero digamos que me agrada digamos mucho poder digamos tener este espacio para experimentar con estas obras colombianas y nada pues ya no para mí no es ningún cambio sino que simplemente es otra faceta también de la de la música no que también hay que hay que digamos ponerle cara a eso también que bueno el mensaje para toda esa gente de facatativá que nos estaban mirando todos nuestros vecinos facatative años que están mirando a través de las redes sociales alejandro invitarlos a que sigamos conectados aquí el turno fes muchas gracias a todos por por estar acá a mis padres y a todos los que me han apoyado y qué bueno este espacio espero que sigan disfrutando de este festival de este homenaje al maestro aicardo muñoz bueno muchas gracias alejandro nos vamos también a unos mensajes por parte de la administración municipal de facatativá recuerde estamos en el tunjo fes 2020 vacatativá correcta un propósito común ya regresamos con más música aquí cerrando este festival de música andina aicardo muñoz ya regresamos la administración municipal en cabeza del doctor guillermo aldana dimas la secretaría de cultura y juventud te invitan a disfrutar de la novena versión del tunjo fes 2020 en la cual podrás disfrutar de eventos culturales de arte teatro danza pintura y música los esperamos en esta novena versión del festival del tunjo fes 2020 encontrarás gran variedad de eventos entre los cuales se destacan música tradicional colombiana mariachi origami literatura narración oral teatro gospel rock y un gran festival de cierre que contaremos con artistas facatativeños y una orquesta tropical de la casa de la cultura de facatativá participa del 7 al 15 de noviembre en las redes sociales de la alcaldía municipal de facatativá y la secretaría de cultura y juventud así como las diversas plataformas de los medios de comunicación del municipio recuerda conéctate y vive el tujo fes 2020 y hablando un poco acerca de los emprendedores quiero contarles que uno de nuestros propósitos más grandes no es solamente hacerles el acompañamiento el seguimiento a sus emprendimientos sino también promocionarlos es por eso que el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales artesanos de facatativá este proyecto yo comencé empíricamente comencé averiguando en internet que se podría parecer a la piedra entonces descubrí que el papel maché que es papel 100% reciclado se asemeja mucho a la piedra y quería como o sea podría mostrar lo que yo quería que eran los pictogramas y algunas figuras de facatativá y del parque arqueológico también hacemos esferos, pintamos lo que son las alcaldías decorativas y comercializamos algunos productos de otros artesanos de aquí de facatativá que elaboran recuerdos varios del municipio Con base a las experiencias que tuvo la administradora la que quiso generar este proyecto comenzó por la necesidad que tiene facatativá y que ella vio al estar viajando a través del país ella veía que había un punto en donde siempre había un lugar, o sea lugares estratégicos donde vendían productos artesanales que mostraban y enaltecían el municipio entonces ella empezó a como organizar esa idea hasta que un día se decidió por organizar que había visto que aquí en facatativá no había un lugar que tuviera un producto en específico, un souvenir, un detalle como para regalarle, para comprarle a esa persona que viniera aquí a facatativá y que quisiera llevarse no solamente fuera de Bogotá sino fuera de Colombia y pues otras personas, otras culturas diferentes facatativá correcta, un propósito común Ellos siempre han cuidado de ti, es hora de cuidar de ellos de disfrutar de su compañía aprender de su experiencia y poner en práctica su sabiduría los abuelos son un tesoro para todas las familias, protégelos en facatativá nos gusta cuidarnos, por eso queremos cuidarte, para esto no olvides que los niños y niñas deben seguir estos tips de autocuidado bañate todos los días el cuerpo y las manos con agua y jabón cepíllate los dientes después de cada comida mantén las uñas limpias y haciadas, lava tus manos, es muy importante evita tener enfermedades, por eso lávala luego de ir a jugar, comer, ir al baño y jugar con tu mascota recuerda que para crecer sano y fuerte debes comer saludable no olvides las frutas y verduras, te darán mucha energía hacer ejercicio nos ayuda a mantenernos saludables, realiza rutinas de 20 minutos no olvides dormir de 8 a 12 horas y así tendrás mucha energía para jugar con tus amigos debemos cuidar el agua, por eso cierra el grifo mientras cepillas tus dientes y enjabonas tus manos y cuerpo no olvides suscribirte al canal gracias 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 ya nos encontramos en el cierre de nuestro evento con grandes invitados de reconocimiento nacional también haciendo parte de este decimosexto encuentro de la música andina colombiana ese gran homenaje al maestro Aicardo Muñoz Vargas 2020 nos acompaña ya en nuestro escenario Juan Miguel Saboyá Juan Miguel nació en la ciudad de Bogotá en el año 2012 y se radica en Tunja en el 2016 desde entonces ha sido estudiante de la Escuela de Música de la Gobernación de Boyacá y de las Academias Entre Cantos de Tunja su formación en el piano se realiza con el maestro Simón Biasov desde el 2019 mostrando una seriedad de evolución en su instrumento en el mes de febrero se convierte en el ganador de suma modalidad de la primera versión del prestigioso concurso Carmel Javier de Latinoamérica en marzo es declarado personaje de la semana por el alcalde mayor de Tunja gracias a su trabajo en la interpretación del piano en agosto fue el pianista invitado más joven en el Festival Internacional de Piano de diferentes presentaciones también incluidos en grandes homenajes en el mes de agosto fue invitado también especial en la versión número 59 del Festival Nacional de la Guavina y del TIPLE en Vélez Santander en el mes de septiembre fue invitado también especial en la quinta versión del festival Canto al Aire de la Fundación Ana Cecilia Niño para la administración municipal en nombre de nuestra administración municipal en cabeza de nuestro alcalde doctor Guillermo Aldana Dimas de la Secretaría de Cultura y Juventud la doctora Liliana Lomayusa Martínez y de todo este equipo de trabajo que hace posible realizar este evento presentar a Juan Miguel Saboyá en este gran evento un aplauso para él bueno muy buenas noches para todos es un gusto para nosotros poder estar presentes en este hermoso festival de música tradicional Aicardo Muñoz un gran exponente de nuestra música andina colombiana y pues un agradecimiento muy especial a la alcaldía de Facatativá y también a la Secretaría de Cultura y Juventud también de este municipio por la invitación hoy quiero presentarles a un artista muy joven que hoy nos va a regalar un hermoso concierto didáctico él es Juan Miguel Saboyá Soto pero antes de comenzar pues quiero que conozcan un poquito a Juan Miguel hola Juan Miguel ¿cómo estás? bien bien cuéntanos cuántos añitos tienes y de dónde vienes tengo ocho años y vengo de Tunja Boyaca bueno Juan Miguel y cuéntales a las personas que te están viendo en este momento ¿cómo empezaste en el piano? ¿hace cuánto tocas piano? empecé con el piano en agosto de 2019 ah y antes de eso ya habías tenido contacto con el piano en algún momento sí ¿y cuándo fue eso? en agosto cuando tu abuelito te regaló un piano ¿te acuerdas? mi abuelito me regaló un piano, una organética que era más o menos así de grande y yo hacía clóster ay bueno y cuéntanos Juan Miguel que es muy importante ¿quién es tu profesor de piano? mi profesor de piano se llama Simón Blasov ¿y de dónde es Simón? Simón Blasov viene de Rusia pues sí los docentes son muy importantes a la hora de desarrollar todo ese talento musical en nuestros chiquitines y por ejemplo Juanmi, ¿tú sabes quién era profesor de... de... ay a ver recuérdame de algún compositor o pianista famoso de Liszt por ejemplo Carl Czerny era profesor de Liszt ¿y él tiene alguna composición? sí cuéntame ¿cuáles? él tiene muchos opus y muchas canciones ¿y tú tocas algún opus? sí, toco el opus 299 número 3 de Carl Czerny bueno, con ustedes Juanmiguel ¿qué es el último partido? sí ¿qué es el último partido? sí no sí sí Muy bien, Juan Miguel, qué lindo ese cherny, espectacular. Y Juanmi, cuéntame, ¿a ti cuál es el pianista que más te gusta? A mí el pianista que más me gusta es Lenguy, que toca Bach muy bien. ¿Bach? Ah, y por ahí me han contado que a ti te gusta mucho Bach. Cuéntanos un poquito de Bach, ¿qué sabes de Bach? Bach tenía una familia que era muy musical, había como 300 de la familia de ellos de Bach que eran músicos y él era el más importante. ¿Sí? ¿Y en tu familia también hay músicos? Sí, por ahí veinte. Mi mamá y mi tía son el dueto Ilusión, que cantan. Mi papá tiene un trío con mi tío y mi otro tío que se llama el trío Palos y Cuerdas. Luego va mi abuelito que compone canciones, mis primas que son la mayor y la menor, mi tía le canta. Ay, muy bien Juanmi, qué bonita esa familia. ¿Y qué nos vas a interpretar de Bach? Voy a interpretar la invención uno y la invención ocho. Y esa está a una voz, a dos voces, porque Bach componía a diferentes voces, ¿cierto Juan? Sí, esas invenciones que voy a tocar son las invenciones a dos voces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, ahora voy a tocar la invención uno y la invención. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Juan Miguel, me encantaron esas invenciones, muy bien Y yo quiero cantarle a todas las personas que nos están viendo en este momento Hoy tenemos un estreno para ustedes Una obra que el tío Lucas Saboya, el tío de Juan Miguel, le regaló Juan, cuéntanos un poquito de eso Mi tío Lucas me regaló una suite que se llama la suite diminuta Y el apodo es la suite miniatura Y cuéntanos Juan, ¿qué es una suite? Para aquellas personas que de pronto no saben qué es una suite Una suite son como unas partes o unas canciones Que se juntan, por ejemplo, primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento, cuarto movimiento y más O puede tener nombres Ajá, sí Y la suite diminuta, por ejemplo, ¿qué partes tiene? Una que es la marcha, la segunda es el coral y la tercera es la guabina Bueno, Juan Miguel, entonces, escuchamos esa hermosa suite Que hoy la estrenamos aquí en este hermoso festival de música tradicional colombiana Aicardo Muñoz ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosa esa suite, Juan Miguel! Un saludo muy especial para el tío Lucas, que se lució con esta obra y que fue un hermoso regalo para ti. Bueno, Juanmi, ahora vas a interpretar dos obras que cuentan por ahí la historia de dos diablillos, uno de un país muy lejano de Noruega y otro de aquí de Colombia, ¿cierto Juan Miguel? Cuéntanos un poco la historia. Voy a tocar Puck, es un duende de Noruega que pasa por ahí y corre porque lo están atacando. Y entonces con tu interpretación, ¿los puedes salvar a ese Puck? Sí. Bueno, entonces a continuación Puck y luego interpretará El Diablo Suelto. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta hermosa invitación y a Juan Miguel, un aplauso muy grande por ese hermoso concierto que nos acabas de regalar. Y bueno, les tenemos una hermosa sorpresa ya para finalizar. ¡Gracias! 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 Fuertes aplausos, qué gran talento Uno queda impresionado Agradecimiento especial Eso es un don, el poder interpretar El poder transmitir con la música Con cada una de las sonadas Este escenario se llenó de luces Se llenó de música Tuvimos un escenario muy vivo Acompañado de esa gran presentación, Giovanni Así es Alberto, Juan Miguel Saboya Qué honor tener a este gran pequeño artista Aquí en nuestra tarima Qué bueno porque estamos cerrando este evento hermoso Hoy en homenaje al maestro Aicardo Muñoz Con broche de oro Vamos a ir a unos cortos mensajes Alberto le parece Y regresamos con el cierre de este festival Vamos a cerrar con broche de oro Esperamos que ustedes sigan allí conectados Compartan este video Escríbanos de dónde nos están viendo De qué barrio de Facatativa Y qué partes de Colombia y del mundo Están allí sintonizando Y están allí con esta actividad De conectarse a través de las redes sociales A eso que es el Tunjo Fest 2020 Facatativa correcta Un propósito común Ya regresamos El día de hoy nos encontramos En una fecha muy importante para la ciudad En el tema turístico Y en el tema también de activación económica Presencia del Instituto Nacional de Vías De la Gobernación de Cundinamarca Con el Instituto de Cultura y Turismo También con el Ministerio de Cultura Correpentantes de la Universidad de los Andes Y de la Universidad Nacional Y de la Administración Nuestra Y con los cinco municipios Del área de influencia de este Trayecto férreo Que comprende los municipios de Facatativa, Zipacón, Anolaima, Cachipay y La Mesa Estamos haciendo una visita a esta línea Para comenzar el proyecto Apoyado directamente por el INVIAS Que busca reactivar el tren regional turístico En este sector del cual acabo de hacer referencia Es un proyecto de verdad importante para Facatativa Ya que Facatativa haría parte De este tren, tren regional De Regiotran Y también de otro tren Que busca conectar Facatativa con Santa Marta Seguimos pues Mirando el desarrollo y el progreso de Facatativa Trabajando por nuestra ciudad Con entes nacionales Y también con entes departamentales Muchas gracias Mi nombre es Mauricio Calipa Y soy el coordinador de escuelas de formación cultural Del municipio de Facatativa Los invito a que conozcan a nuestros formadores Talleristas de las bandas marciales Sinfónica y Fiestera Mi nombre es David Fernando Meloismán Soy tallerista de flauta de traversa Y director del coro polifónico de Facatativa Hola, mi nombre es Mateo Cuervo Tallerista del área de saxofón Hola a todos Soy Edgar Ramírez Cadena Buitrago Tallerista de clarinete y OOE De todas las agrupaciones de Facatativa Mi nombre es Brian Santo Tallerista en el área de percusión Soy Leonardo Pavón Director de la banda sinfónica de Facatativa Encargado también de los talleres de trombón En las bandas del municipio de Facatativa Hola, mi nombre es Steven Pulido Y soy el director de la banda fiestera de Facatativa Y tallerista de trompeta Hola a todos, mi nombre es Camilo Casallas Y soy el instructor de las bandas de las instituciones educativas municipales La Arbolea y John F. Kennedy Hola, mi nombre es John Edgar Amortevi Gutiérrez Director de la banda marcial del Instituto Técnico Industrial de Facatativa Hola a todos, soy Jimmy Julián Hernández Casas Director de las bandas marciales de las instituciones educativas Cartagena y Manuel Ayala de Gaita Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Billy Fandinho Y soy el director de la banda Silberia Espinosa de Rendón Y de la banda del Policarpa Salabarrieto La administración municipal Facatativa Correcta, un propósito común A través del programa Acceso a Cultura con Calidad Invita a todos los facatativeños Niños, niñas, adolescentes y adultos A que se vinculen a las diferentes escuelas De la Casa de la Cultura En especial, la Escuela de Música En banda fiestera, banda sinfónica y bandas marciales Asimismo, los invitamos a participar En los talleres de flauta, clarinete, saxofón, trompeta Coro polifónico y técnica vocal Percusión, barítono y tubo Y hablando un poco acerca de los emprendedores Quiero contarles que uno de nuestros propósitos más grandes No es solamente hacerles el acompañamiento El seguimiento a sus emprendimientos Sino también promocionarlos Es por eso que el día de hoy tenemos unos invitados Muy especiales Artesanos de Facatativa Este proyecto yo comencé empíricamente Comencé averiguando en internet Que se podría parecer a la piedra Entonces descubrí que el papel maché Que es papel 100% reciclado Se asemeja mucho a la piedra Y quería, o sea, podría mostrar Lo que yo quería Que eran los pictogramas Y algunas figuras de Facatativa Y del parque arqueológico También le hacemos esferos Pintamos lo que son las alcancías decorativas Y comercializamos algunos productos De otros artesanos de aquí de Facatativa Que elaboran recuerdos varios del municipio Con base a las experiencias que tuvo la administradora La que quiso generar este proyecto Comenzó por la necesidad que tiene Facatativa Y que ella vio al estar viajando a través del país Ella veía que había un punto En donde siempre había un lugar O sea, lugares estratégicos Donde vendían productos artesanales Que mostraban y enaltecían el municipio Entonces, ella empezó a organizar esa idea Hasta que un día se decidió por organizar Que había visto que aquí en Facatativa No había un lugar que tuviera un producto en específico Un souvenir, un detalle Como para regalarle, para comprarle A esa persona que viniera aquí a Facatativa Y que quisiera llevarse No solamente fuera de Bogotá Sino fuera de Colombia Y pues otras personas Otras culturas diferentes Facatativa correcta Un propósito común Facatativa correcta Un propósito común Estamos aquí en el Tunjo Fest 2020 En marco de esa celebración hermosa En torno al maestro Aicardo Muñoz Y está con nosotros en Tarima El dueto Primavera Con más de 20 años de experiencia artística Han sido ganadores de más de 50 importantes premios artísticos Sus tres exitosas producciones discográficas Giras nacionales e internacionales Hacen del dueto Primavera Una de las agrupaciones más reconocidas de música colombiana El dueto Primavera es un espectáculo musical Que invita a realizar un recorrido por toda la región andina colombiana Acompañados de una puesta en escena muy boyacense En donde el público disfrutará, reirá y experimentará Uno de los duetos más influyentes de los últimos tiempos El atuendo del dueto Primavera Es un homenaje a la ingenuidad A la alegría Y a la delicada y bonachona presencia De las mujeres que trabajan Incansablemente en los campos boyacenses Pero la música recorre toda la zona andina Sin descuidar ningún rincón Del eje cafetero De los agreses Santanderes O de Antioquia Antarima El dueto Primavera, Alberto Por supuesto, qué gran presentación Qué gran cierre A través de las redes sociales también nos han preguntado La programación Que si es solamente hoy No tenemos también la programación Desde mañana a partir de las 9 de la mañana Este evento también me parece muy importante Porque estará recorriendo los diferentes sectores Las diferentes veredas Se ha descentralizado el evento Y veo que sobre las 9 de la mañana Estará el maestro Alejandro Escarpeta Estará recorriendo y brindando talleres de violines Y voces Me aparece allí en la institución técnico-industrial De Facatativá De 9 a 12 del mediodía Ya les vengo a entregar más programación Vamos para el cierre Con esta espectacular interpretación Y bueno, se nos viste decolorido Qué bello escenario tenemos Así es, en Tarima del Tunco Fest 2020 El dueto Primavera Un aplauso para ellos ¡Aplausos! 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 Muy buenas noches, queridos paisanos de Facatativá! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Vean que es que yo estoy llorando. Estamos llorando de la felicidad por esta serenata tan linda que la vida y Dios nos 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 dio la oportunidad de dar hoy aquí en Pakatativá, después de tanto tiempo de estar fuera del escenario real, de estar en ese escenario virtual, hoy el dueto Primavera está aquí y está hoy con ustedes y además con ese bambuco tan lindo hermanita, se lo dedico, no, 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 se lo vamos a dedicar es a todas esas bellas mujeres de Pakatativá, a esas bellas mujeres de Cundinamarca, boyacenses que trabajan por nosotros, que trabajan incansablemente todos los días para entregarnos a nosotros nuestros alimentos allá en la ciudad, es cierto, es para ellas esta serenata y por eso les cantamos el marco de tu ventana de Luis Uribe Bueno, entonces Juan Pablo Aventura, Ay, pero es la dedíquela, hermano. ¿También la dedicamos? Sí, hay que dedicarla. Sí, en estos momentos hay un hombre muy simpático en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, nuestro pueblo, se llama Alfredo Enrique Becerra Niño, es el padre de ella, el padre mío, el padre de nuestro hermano, o sea, somos hermanitos los tres y Resucí, Becerra Quiroz, somos mi mamita, se llama Miriam Quiroz. Resulta que boyacos, nosotros, ¿no? Boyacenses o boyaquitos seguimos siendo, como nos gusta decirnos. Mi papito, cuando no éramos tan viejas, o sea, ahorita digamos que somos jóvenes, pero ya un poquito más adultas, ¿no? No miren canas, por favor. Entonces resulta que, ni arrugas tampoco, entonces resulta que mi papi, cuando llegaban nuestros novios, que eran muchísisísimos novios, artos, hartos teníamos en esa época, él saque gente, no, ¿a qué vienen? No, 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 sentados en la sala, no pueden ir al comedor los señores, no, tiene que ser en la sala, no más. Porque claro, celosísimo de sus hijas tan hermosos. Entonces es para él, esta aventura, que hoy con orgullo está nominada en el disco de Quinteto con Voz, a los Grammy Latino, hoy los vamos a cantar sin bandoneón y sin el Quinteto, Leopoldo Federico, lo vamos a cantar con bandola, típle y guitarra, se llama Aventura, es del maestro Luis Carlos González, la letra, y del maestro Gustavo Adolfo Rengifo. Y el arreglo del maestro Luis Carlos Zaboya. Zaboya, el tío del niño que acaba de bajarse de este escenario. Un saludo para Luquitas. Un saludo para todos los hermanos Zaboya, los hijos de los hermanos Zaboya, que son unos talentos colombianos orgullosos, estamos de ellos. Entonces, bueno, aventura. ¿Para quién está dedicado? El que me diga el nombre completo se gana un besito de mi hermano. La que me diga. ¿Cómo se llama el nombre completo del papá de nosotros? Eso, lo escriben ahí. Muy bien. Es correcto. Alfredo Enrique Becerra, niño. Entonces, para mi papito lindo. Con morbosón, deleite, de traición exquisita, recibí tu recado de que fuera de haber. Y al sumarme a la sombra de tu tibia salida, me creí, Juan Tenorio, no te creí, doña Inés. Con morbosón, deleite, de traición exquisita, recibí tu recado de que fuera de haber. Y al sumarme a la sombra de tu tibia salida, me creí, Juan Tenorio, no te creí, doña Inés. Una hora me hablaste de tu enferma abuelita, me ganaste diez cutes y catorce parques. Me aburriste leyendo, para ti que me irrita, y no fue más punida, lo que hicimos después. Una hora me hablaste de tu enferma abuelita, me ganaste diez cutes y catorce parques. Me aburriste leyendo, para ti que me irrita. Y no fue más punida, lo que hicimos después. Está bien, si es preciso repetir mi visita, yo lo haré si prometes que ella no me recita. Ni me da chocoladas, galletica y pastel, ni malgastas tus besos, el lulú tu perrita. Ni colocas enfrente, las tu hermosa mesita, ni me pones más discos, ni me pones más discos. Ni malgastas tus besos, ni me pones más discos. Ni malgastas tus besos, ni me pones más discos. Vamos ahora a interpretar una rumba criolla muy famosa aquí en nuestra región hace muy pocos años, la rumba criolla y esta vez es en homenaje a una señora muy singular que vivió en Pusagasugá, se fue para Bogotá a vivir allá, se enloqueció con Bogotá y le llamaban ¿cómo? La loca Margarita, no escuchamos a ver desde allá, venga a ver, eso muy bien gente, la loca Margarita exactamente así se llamaba, la loca Margarita, entonces la loca Margarita era una señora vestida de rojo de arriba abajo, sombrero rojo, vestido rojo, zapatos rojos y estaba loca ¿Por qué estaba loca? ¿Por qué la señora era del partido liberal? ¿No era del partido conservador? Porque los conservadores se vestirían ¿de qué color? Muy bien, de azul y la gente está que brotan las, ¿cómo se llama eso cuando escribe la gente en el Facebook? Bueno, los comentarios, los comentarios en el Facebook, entonces la loca Margarita era liberal y por eso se vestía de rojo Y cuando veía a un señor por ahí godo, allá en el Capitolio Nacional, entonces cogía con el palo con el que andaba y le daba a ese señor pero con toda Entonces los godos le tenían miedo a la loca Margarita, mejor dicho eso era más terrible de lo que está pasando por allá arriba ahorita en estos momentos Entonces bueno, esa es la historia de la loca Margarita, sabemos que nuestro amigo y querido maestro Ricardo la tuvo que interpretar muchas veces con ese tiple Bien afinado y bien tocado como él lo hacía, entonces ahí está con ustedes la loca Margarita Allí en Bogotá una loquita que lleva siempre vestida esta llama, esta llama es también ruta, esta llama es también ruta, esta llama es también ruta y tiene 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 ruta. Chiquitín con los ojos, chiquitín con los ojos, la política siempre es tema que va tratando pues es muy roja, pa' los godos es una anatema, constante y jamás desafloja Que vivan los rojos, grita Margarita, que mueran los godos, ella siempre grita Es tan típica la viejita tan aseadita y tan bondadosa, que cuando entra un café Margarita con ella todo el mundo goza Y esos godos que ya aborrece son casi siempre sus anfitriones, pues comprenden bien que no merece hacer caso de sus opiniones Que vivan los rojos, grita Margarita, que mueran los godos, ella siempre grita Es tan típica la viejita tan aseadita y tan bondadosa, que cuando entra un café Margarita con ella todo el mundo goza Y esos godos que ya aborrece son casi siempre sus anfitriones, pues comprenden bien que no merece hacer caso de sus opiniones Que vivan los rojos, grita Margarita, que mueran los godos, ella siempre grita Que vivan los rojos, grita Margarita, que mueran los godos, ella siempre grita Hola la otra, la de las hermanas Garavita, hola Juan Pablo Yo soy carbonero, mi china preciosa Y vengo buscando China, tu cara de rosa Yo soy carbonero, mi china preciosa Y vengo buscando China, tu cara de rosa Bajen para vender, mi cadena de carbón Y tan solo encontré, tu negro desten Cuando bajo los palos del monte, pa' traer a la venta el carbón Me parece que no quema tanto, como quema en el fuego tu amor Yo soy carbonero, mi china preciosa Si te vas con otro, si me haces traición Te saco los ojos y al fuego los hechos ¿Para qué se prendan todo mi carbón? Te saco los ojos y al fuego los hechos ¿Para qué se prendan todo mi carbón? Yo soy carbonero, mi china preciosa Y vengo buscando China, tu cara de rosa Yo soy carbonero, mi china preciosa Y vengo buscando China, tu cara de rosa Bajen para vender, mi cadena de carbón Y tan solo encontré, tu negro desten Cuando bajo los palos del monte, pa' traer a la venta el carbón Me parece que no quema tanto, como quema en el fuego tu amor Yo soy carbonero, mi china preciosa Si te vas con otro, si me haces traición Te saco los ojos y al fuego los hechos ¿Para qué se prendan todo mi carbón? Te saco los ojos y al fuego los hechos Para que se prendan todo mi carbón Muchas gracias Bueno, púbanle cuidado a ustedes que estábamos cantando nosotros La loca Margarita y nos alocamos Debido a que nos acordamos que la loca Margarita La cantaban allá las hermanas Garavito Y el conjunto granadino Y como sabemos también que el maestro Ricardo Era tan seguidor de este tipo de música Y le dije a Juan Pablo Juan Pablo, hágale, hágale La de las hermanas Garavito Que es el carbonero Claro está que ellas no la cantaban así como nosotras Así, con esta juventud que nos caracteriza Sino que, no, 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 mentiras En esa época se cantaba como más ¿Qué les digo yo? Hagámosle más o menos para que ustedes se hagan una idea De cómo era que se cantaba en esa época A ver Yo soy carbonero Mi Gina preciosa Y vengo buscando Gina Tu cara de rosa Así era, así, ¿cierto? ¿Sí las escucharon ustedes? Bueno, a nosotros el maestro Chino León Nos regaló esa versión de las hermanas Garavito Pero nosotras la aboyas encizamos Y quedó así, ¿no? Como más, ¿qué les digo yo? Bueno, esa es la idea Entonces por eso les quisimos cantar esa dupla De la loca Margarita y el carbonero Listo, ahora entonces Juan Pablo que sigue Él es el manager del grupo Como ustedes pueden ver Él es el que va diciendo Hable bien Está diciendo muchas cosas Diga que saludos a Will Seaton Que muchas gracias por la invitación Secretario de Cultura también Muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura De Facatativá Por invitarnos aquí a cantar hoy con ustedes Y darnos esta alegría Por lo menos a nosotros Al dueto Primavera Entonces, bueno, vamos a cantarles ahora Un torbellino Es de nuestra tierra Es dedicado a Rákira Lo hizo el maestro Gustavo Adolfo Renjifo En homenaje a esos caballitos de Rákira Esta semana él me contó Que se encontró por allá en Estados Unidos A la nieta de O la bisnieta De el personaje que se inventó El caballito de Rákira Ustedes dicen No, es que yo Es que mi tatarabuelo se inventó El caballito de Rákira Ustedes sí han ido a Rákira Y conocen los caballitos Como los hacen allá En arcilla Y los hacen tan bonitos y todo Entonces, ellas inventó que es que era Entonces, nosotros decimos Decíamos con el maestro Gustavo Pues puede que sí Alguien tuvo la idea Hagamos caballitos en arcilla Y mostrémoslos Y a ver cómo nos quedan Y entonces, todo el pueblo Y todos los niños de Rákira Empezaron a hacer caballitos de Rákira Y además, todo lo que nosotros vemos Cuando vamos allá ¿Sí han ido a Rákira? ¿Ustedes? Es una maravilla Tienen que ir a visitar Rákira Entonces, vamos a cantarles Este hermoso torbellino Con arreglos Del maestro Luis Carlos Saboya Se me olvidó decirles Que los arreglistas Del dueto Primavera Son los hermanos Lucas y Daniel Saboya El marco de tu ventana Es un arreglo de Daniel Ellos han arreglado Todas las canciones No nos pudieron arreglar A nosotras Lo máximo que hicieron Fue mandarnos así Como nos ven hoy Pero el resto sí La música sí La hacen Los arreglos Lo hacen ellos Entonces El caballito de Rákira De Gustavo Adolfo Renquín Mi caballito de Rákira No puede galopar Pues las manos por las máquinas Me las quieren cambiar Esta mañana llegaron profesores de ciudad A enseñarme A enseñarme que las manos Son lentas para voltear Para ser mi caballito Todo el día me demoré No basto sin un relincho Pa' convencerlo a usted Ellos se me lo llevaron ¿Quién sabe a dónde y a qué? Lo metieron en un molde Y le sacaron y sé Me dijeron que era lindo Y que se podía vender Y que aseguró que un gringo Me daría mucho por él Yo les dije No interesa Que me den plata por él Solo quiero de las riendas Llevarlo al campo a correr Caballito, caballito Te robaron la figura Gringos que moldean rebusnos Con barros de sepultura Y que se podía vender Yo no quiero tener miles De caballitos copiados Para ganarnos por el montón De billetes evaluados Yo quiero mi caballito El que me mira y relincha El que amase con los dedos Y en el que ensino la dicha Caballito, caballito Caballito, caballito Vuelve pronto a galopar Que las manos de los niños Van a ponerse a llorar Por no poder amasar El barro dulce de raquirá Cuando no salgan las máquinas No será por jugar Voy a enseñarle a mi niño Cómo se hace galopar Cómo se hace galopar Cómo se hace galopar Que es como querer cantar Si el maestro Gustavo Adolfo Rengifo nos está escuchando Allá desde su casa Se la cantamos Con todo el amor Y todo el cariño Que le tenemos a su merced lindo Bueno Ahora nos vamos de despechadas No significa que lo estemos Porque afortunadamente Como les decimos Y les contamos a ustedes Dimos con un buen marido Cada una Tarde nos demoramos Porque tuvimos que escoger Es mentira A mí a los 30 Me tocó coja el primero Y rápido Y mi hermana Aquí lo tiene Lo trajo No, él sí Sí, mejor dicho No, un personaje De verdad Él Pero entonces Esta Estanislado Ferro Este bambuco Es de Para un despechado Así mejor dicho Terrible Como mi pobre hermano Mentiras Paulita No Aquí está bien Está juicioso No se preocupe Su merced Hoy llegamos Si no mañana No hay ningún problema Este se llama Risa loca Pero tienen que ustedes Escucharlo Porque de verdad Que es un bambucazo De esos antiguos Que nos gusta cantar A nosotros Entonces Con todo nuestro cariño Risa loca De Stanislaufer Qué fácil tú me engañabas Dándome besos y besos Hipócritas Enveresos Porque conmigo jugabas Qué fácil tú me engañabas Dándome besos y besos Hipócritas Dándome besos y besos Porque conmigo jugabas Porque conmigo jugabas Qué fácil tú me engañabas Dándome besos y besos Y tu alma cruel se reía Reía con risa loca Reía con risa loca Pero me dabas la boca Para mayor ironía Y tu alma cruel se reía Reía con risa loca Pero me dabas la boca Para mayor ironía Ríe, ríe, mujer vana Con carcajada sonora Que el que mucho ríe ahora Hacía de llorar mañana Ríe, ríe, mujer vana Ríe, ríe, mujer vana Con carcajada sonora Y tu alma cruel se reía Reía con risa loca Pero me dabas la boca Pero me dabas la boca Para mayor ironía Y tu alma cruel se reía Reía con risa loca Reía con risa loca Pero me dabas la boca Para mayor ironía Ríe, 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 mujer vana Juan Pablo, adivinen cuál sigue hermana, sigue canto a mi vereda, que les digo yo ala, es un bambucazo del maestro Jorge Velosa, lo hizo para los campos boyacenses, se aplica para los campos colombianos, lo hizo para nuestros campesinos boyacenses, se aplica para todos los campesinos de Colombia, se aplica para toda esa gente buena y bella que tiene nuestro país, entonces estoy emocionada, ¿se nota un poquito? ¿Le bajó el volumen? No, 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 sigo, entonces bueno, es canto a mi vereda, a nosotros en particular, nos recuerda a esa familia tan bonita que tenemos allá en Boyacá, una familia, familia grande, la tía Susa, no Susa, así le tenemos, a cada uno le tenemos su copla, bueno, este, allá los invito, nunca pelean, si vieron, es una familia que no pelea. Un abrazo para toda la familia, los queremos muchísimo, tanto a la familia Becerra como a la familia Quiroz, entonces bueno, canto a mi vereda, entonces Juan Pablo, él me está diciendo que por favor le diga a la alcaldía de Facatativa que muchas gracias por habernos invitado a este evento, de verdad que es muy bonito, los felicitamos porque a nosotros desde que llegamos nos recibieron con mucho cariño, con una logística que hay para el tema del protocolo de bioseguridad, está todo perfecto aquí, estamos tranquilos porque nos cuidamos todo el tiempo y bueno, entonces ya agradeciéndoles a ellos, entonces ahora sí les vamos a cantar, canto a mi vereda, a la vereda de la Creciente allá en Santa Rosa del Terbo y a mi abuelita que hace dos meses está allá arriba, allá arriba está la abuelita, feliz de la vida mi abuelita Ana Julia. Mi vereda parece un pesebre, hay casitas en todo lugar, allá arriba mi bella abuelita y por allá abajo vive don Pascual, hay Rodríguez, Puitragos, Guerrero, Ruizés, Castellanos, Torres, Pordoquiel, y Marías, Auroras, Carmelas y otros cuantos lindos nombres de mujer, y Marías, Auroras, Carmelas y otros cuantos lindos nombres de mujer. En los montes potreros quebradas, mil conversas se dejan oír, Por allá una mirilita se anuncia, y un milo en su canto le dice que sí. Hablan toros, opecas, marranos, burros, vacas, huelles y ahorrar el corral, Un gallito corre a su gallina, pero ella no quiere dejarse alcanzar, Un gallito corre a su gallina, pero ella no quiere dejarse alcanzar, Y de arriba abajo, la abraza un camino, por el que pasamos los campesinos, Lleno de florecitas, de mucho color, Y donde yo me pongo, visitas de amor, Y donde yo me pongo, visitas de amor, Y a pesar del machete y el hacha, todavía se puede mirar, Arrayales, alizos y robles, y tal cual bonito, pa' luego hallacar, Enseñitos, abuelos, mortiños, helechos, laureles, y hasta pa' jugar, Pues se topan pepitas de chocho, de Santa María, y turras de ocar, Pues se topan pepitas de chocho, de Santa María, y turras de ocar. Arrayales, alizos y robles, Mi vereda parece ir de fiesta, Su vestido está lleno de luz, De luz verde, amarilla, violeta, y en veces rojita, y en veces azul, Porque el trigo, el maicito, la papa, el pico, la alberca, y los rayos del sol, Patejiendo telas de colores, de las mesmitigas, que luce mi amor, Patejiendo telas de colores, de las mesmitigas, que luce mi amor, Y de arriba abajo, la abraza un camino, por el que pasamos, Los campesinos, los campesinos, lleno de florecitas, de mucho color, Y donde yo me pongo, mis citas de amor, Y donde yo me pongo, mis citas de amor, Y donde yo me pongo, mis citas de amor. Bueno, vamos a despedirnos de ustedes con un cuento, Un poema, hecho canción, se llama El Pollo Chiras, Queremos aclararles a todos ustedes, Que es un arreglo muy bonito, Que nos aprendimos nosotras cuando éramos chiquiticas, Hace mucho tiempo, Poquito, No se rían, tranquilos, Hace poquito tiempo, Se llama El Pollo Chiras, Se lo aprendimos a un dúo vocal, Que se llamaba A Viva Voz, A Capela, A Viva Voz, se llamaban ellas, Fueron, estuvieron, hicieron presencia en el Mono Núñez, Como en el año 89 o 90, Y nosotras pues, a las chiquiticas nos aprendimos esta, Y queremos despedirnos de ustedes, Con este pollo, Que logró escaparsele a su patrona, Para que no lo sacrificara así tan terriblemente, Y le inventó mil cosas, Y no haga esto, Y no, ta, 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 Hasta que la convenció, Entonces, esta es la historia, De nuestro querido amigo, El Pollo Chiras, Esperé un poquito aquí, Es correcto, Un poquito de agüita, ¿cierto? Mientras tanto, todos allá, En su casa, salud, Un abrazo grande para todos ustedes, No, esto no es aguardiente, Para que todos lo tengan claro, Deseamos que estén bien, De salud, contentos, en familia, Escuchando nuestra música colombiana. ¿Cómo es la historia del pollo chileño? ¿Cómo es la historia del pollo chileño? Esto dijo el pollo chileño, Cuando lo iban a matar, Desde el pepe mi señora, Ponga el agua a calentar, Desde el pepe mi señora, Ponga el agua a calentar, Esto dijo el poliochiras, cuando lo iban a matar, un carbón hecho a la espesa dijo el poliochiras, y no se se ve soplando, lo iban a matar, que nos va cogiendo el beso. Yo he de mi señora, y el señor viene a almorzar, pero escúcheme una cosa, que le quiero suplicar, el pescuezo no me tuerza, como lo hace Trinidad. Kirikiriki, kirikiriki, hay mil medios más humanos de dormir a un animal, y de hacer que dure el sueño por toda la eternidad. Cumpla pues, buena señora, mi postrera voluntad, y despálleme prontico, sin dolor y sin crueldad. La señora que era dama de este matacaridad, se sintió muy confundida, al oír lo dicho atrás. 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 que van a dar muestra de su talento y a las 5 de la tarde aquí en la tarima central nos encontraremos con nuestro festival de mariachi así que no se lo pierda Alberto muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy Giovanni, a usted todo ese equipo técnico y humano haciendo parte del noveno festival Tunjo Face 2020, Facatativá, correcta, un propósito común Décimo, sextimo encuentro de música andina colombiana, Aicardo Muñoz Vargas El cierre a cargo del dueto Primavera, gracias a todos por acompañarnos en este festival El más importante de nuestro municipio donde también les invitamos a que nos acompañen Estaremos reuniendo las diversas actividades artísticas, culturales a través de la danza, la música, las artes plásticas, el teatro, el circo y la literatura Un agradecimiento también de parte de nuestro primer mandatario que también ha estado al pendiente y ha estado también acompañando a cada uno de estos jóvenes talento y todo este escenario es acompañado de ese mundo artístico espectacular Así es, despedimos con un fuerte aplauso al dueto Primavera, gracias por estar aquí con nosotros Y a ustedes, muchas gracias por estar en sintonía de la página de la fanpage de la alcaldía municipal Facatativá, correcta, un propósito común Doctor Guillermo Eduardo Aldana Dimas, alcalde de la Secretaría de Cultura y Juventud a cargo de este gran evento Nos vemos mañana con más música, con más alegría aquí en el Tunjo Fest 2020 ¡Feliz noche! Festival del Tunjo, Tunjo Fest 2020